¿Qué es la preocupación general por la ola invernal que nos avecina? La principal medida que se adoptó es declarar la alerta roja para estar atentos y reactivar todos los mecanismos que estén en nuestro alcance para poder de una u otra manera mitigar y asistir esta cantidad de problemas que nos puedan presentar. ¿Cuáles fueron los puntos más críticos en este momento? No, puntos críticos hay en distintas partes, pero por ejemplo tenemos el tema del Boabá, tenemos el tema allí de Portul, el caso fundamental que es el más principal que es el de la bocatoma, que nos afecta el suministro del agua para el municipio, que fue prácticamente como el eje central de la conversación, que giró en torno al tema del agua para los hospitales, para los colegios, entonces estuvimos pensando en varias acciones a seguir, pero también hay una tranquilidad y estamos seguros que el tema del agua está volviendo a su normalidad y consideramos que en las horas de la tarde ya tengamos una respuesta positiva de parte de ECAS, de la empresa que nos quedó de enviárnosla. Y si definitivamente no hay una respuesta a eso, entonces ya tomaremos otras decisiones, tomaremos otro tipo de situaciones, pero por el momento nos toca ser mesurados, ser calmados, no tomar decisiones apresuradas, ni entrar tampoco a generarle todo un problema a la gente, de preocupaciones, para nada. Se está actuando con muchísima responsabilidad y hay de verdad una respuesta de todos los organismos de gestión de riesgo, muy positiva y todos estamos trabajando unidos y de la mano para atender esta situación de emergencia que nos va a presentar. Alcalde, no sé, le pregunto primero. Alcalde, pues hemos conocido algunas imágenes sobre el tema del puente de la Pava del Nuevo, algún socavamiento que hay, ¿se va a realizar algo de visita? Sí, mire, ya se han hecho las visitas, ¿cuál es la preocupación nuestra como administración? Que nosotros estamos sujetos a lo que nos ordene Corpórea y Nokia porque no podemos intervenir ni meternos en el río si no contamos con esa autorización, hombre. Pero estamos buscando otra alternativa que de pronto que podamos buscar donde hay un momento en que si hay situaciones evidentes de riesgo, se puede uno, puede uno intervenir y creo que tiene como seis o siete días, no sé, para justificar el caso de por qué se hizo y evita uno la sanción que puede venir de parte de Corpórea y Nokia. El problema a la hora de intervenir ríos es las sanciones por temas ambientales que puede asumir una administración. Alcalde, ¿se retoman los trabajos así en la Ocatoma con los temas de piedrones, la administración municipal se une con maquinaria y con volquetas para hacer tal fin? Sí, mire, en eso no ha habido ninguna limitante, compromiso absoluto y toda la maquinaria está trabajando y está en sus puntos. Tenemos una limitante que es el combustible, pero a pesar de eso estamos haciendo lo que nos corresponde, endeudándome lo que tengamos que hacer, pero estamos de alguna u otra manera respondiendo a esta situación tan compleja que nos presenta con la ola invernal. Alcalde, pues todas las comunidades ribereñas están en alerta, pero una de las comunidades, en especial la Puerto Nariño, ¿qué decirle a esta comunidad de Puerto Nariño? Bueno, la comunidad de Puerto Nariño ha sido consciente que hemos hecho todos los más ingentes esfuerzos por atender todas las solicitudes que ellos nos han hecho. Ahorita en este momento estamos esperando unas bolsas que no se consiguen tan fácilmente a nivel del país. Por la misma situación de emergencia que hay a nivel nacional, entonces estas bolsas las utilizan mucho y tenemos esa limitante. Estamos esperando precisamente que nos lleguen estas bolsas para poder atender, pero allá hay una máquina de manera constante que está ya atenta para atender. Lo que me dicen es que afortunadamente se sostuvo los trabajos que se han hecho, no se llevó, o sea, el río gracias a Dios no dañó lo que se ha hecho hasta ahora, pero sí llegó a unos bordes que nos preocupan. Entonces tenemos que estar atentos y vamos a seguir trabajando y la comunidad de Puerto Nariño sabe que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para atender este tipo de situaciones. Tanto que nosotros llevamos a ese punto al propio director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Desafortunadamente en este momento la Unidad de Gestión de Riesgo está pasando por un momento de dificultades, por el escándalo que se viene presentando y pues nos tiene eso limitado y parado porque hay dos obras fundamentales que nos podrían ayudar a solucionar de una manera más definitiva ese tipo de situación, que es Puerto Nariño y el que es el Bojabá, que son proyectos que ya están radicados y que tienen hasta recursos asignados. Pero por el tema que viene plazando la Unidad de Gestión de Riesgo, entonces a nivel nacional todo este tipo de obras están suspendidas. Alcalde, ¿se han registrado en esta reunión? ¿En qué alcance usted escucha? ¿Danificados se han registrado con esta puerta de lluvias? Claro, claro. Ahí oye uno hablar a las personas y ya ha habido muchísimas personas afectadas, ha habido muchísimas personas afectadas, cultivos afectados, zonas afectadas. Eso es difícil, eso es complejo. Le decía yo eso precisamente al director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo. Director, ¿de qué nos sirve que nosotros arreglemos vías? ¿De qué nos sirve que nosotros hagamos proyectos productivos que la comunidad del campo siempre y haga? Pero si no le prestamos atención a los ríos, y los ríos vienen y acaban nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y él lo entiende, el río lo entiende, pero es complejo. Incluso me dio una respuesta que quedé yo como perplejo cuando me dice que el gobierno nacional está pensando seriamente en no hacerle más intervención a los ríos. Y entonces, ¿qué están hablando? Es en el tema de que van a haber reubicaciones. Pues yo le dije, pues bueno, búsquenos en un departamento para que nos reubiquen, porque aquí en el departamento de Arauca todos vivimos inundados. ¿Recomendaciones, alcalde, en este inicio de temporada? Bueno, mire, el tema de las recomendaciones, vea. Usted se cuenta lo que pasó ayer sobre el río Royo, que quedaron unas personas ahí en la mitad del río y el río ya alcanzó a pasar el agua sobre el puente. Nosotros hicimos presencia a personal. Hombre, en estas épocas invernales no salgamos tanto y menos con niños a los ríos, porque es un riesgo y exponemos nuestras vidas y a nuestras... ¡Gracias!